Caminando de noche Camina un ritmo que te hace encantar Te imaginas un sitio en el medio de nada Un oasis urbano de almas pegadas Te imaginas un canto que brota de golpe Te imaginas un nido en la noche Caminando recorres los bares de noche Acusando una excusa para interpretar El sonido de acordes que sabe la bronce El sonido de cuerdas que están por hablar Te imaginas un sitio en el medio de nada Un oasis urbano de almas pegadas Te imaginas un canto que brota de golpe Te imaginas un nido en la oscuridad Te imaginas un nido en la oscuridad Caminando recorres las calles vacías Te acompaña el murmullo de la húmeda en la oscuridad El sonido de pasos que son tus zapatos El sentido del viento se hace canción Te imaginas un sitio en el medio de nada Un oasis urbano de almas pegadas Te imaginas un canto que brota de golpe Te imaginas un nido en la oscuridad Caminando de noche vas siguiendo la senda De los soñadores de cualquier lugar Es un coro de voces y autores ausentes Que se funden a un ritmo que te hacen cascar Te imaginas un sitio en el medio de nada Un oasis urbano de almas pegadas Te imaginas un canto que brota de golpe Te imaginas un nido en la oscuridad Te imaginas un nido en la oscuridad Te imaginas un nido en la oscuridad Un oasis urbano de almas pegadas Gracias por ver el video.